Hola a todos, seguro has visto este correo por parte de YouTube y aquí hay dos puntos que quiero destacar Uno, uno que dice que enviar tu información fiscal a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2021 Y el otro es, estos documentos pueden ser útiles para solicitar un reembolso de impuestos y bla 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 Bien, quiero empezar con algo más importante Si tú ya has enviado tu información fiscal como la gran mayoría de YouTubers hemos hecho desde junio del 2021 Porque desde junio es obligatorio que si tú monetizas enviar tu información fiscal para pagar impuestos por los ingresos generados en Estados Unidos Si ya has hecho eso, no tienes la necesidad de volver a enviar la información fiscal En cambio, si tú no has enviado, lo recomendable es que lo envíes O si tienes la necesidad de actualizar Y con actualizar puede ser por un error en el nombre Puede ser que tal vez tu país ha cambiado su administración fiscal con Estados Unidos Y tal vez el impuesto sea un poco menor o mayor, etc. Pero si es que no hay eso y ya has enviado tu información fiscal No tienes la necesidad de volver a enviar El segundo punto es que en estos documentos ya Esto tiene que ver con el procedimiento que aparece en este correo Aquí YouTube te está pidiendo que elijas la opción para que Google no imprima tu información fiscal en papel Y todo sea digital Con eso, en el año 2022, tú tendrás acceso a esa documentación fiscal Y tú podrás necesitar un reembolso, usarlo para crédito y otros beneficios ¿Qué quiere decir eso? Que no por hacer el procedimiento que aparece en Accense En el año 2022, YouTube te cobre menos impuestos o no te cobre impuestos No tiene nada que ver Ya, cuando tengas acceso a esa documentación Tú si quieres, puedes solicitar un reembolso Pero esto debes hacerlo con el asesoramiento de un especialista contable YouTube en esta hoja oficial menciona en qué casos se podría solicitar un reembolso Y son bastantes limitados Pero de nuevo, eso debes buscarlo con un asesor Y volviendo al tema del correo Todo lo que aparece aquí es voluntario No significa nada malo para tu canal de YouTube Ni para tu cuenta de Accense Si tú ya has enviado tu información fiscal Porque eres un canal que monetiza Y no tienes que corregir ningún tipo de información O no hay ningún tipo de actualización Referente a los impuestos y tratados fiscales en tu país con Estados Unidos No debes hacer nada Por lo demás, es voluntario Así que, espero se haya entendido Que en realidad, esto no significa nada malo para tu cuenta Tranquilidad y éxito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!